TV1 Noticias Tarde Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Dos con seis minutos y comenzamos esta edición de TV1 Noticias Tarde en este viernes 23 de diciembre. Gracias por informarse con nosotros. ¿Qué les parece? Comencemos de inmediato y lo hacemos con la encuesta del día de hoy. ¿Cuál es la propuesta informativa? Como siempre la remarcamos y tiene que ver lamentablemente con los hechos ocurridos en Viña del Mar. Dado el incendio ocurrido en Viña del Mar, precisamente, ¿qué puntos se deben trabajar en las viviendas ubicadas en los cerros de acá de la región del Bío Bío? Por ejemplo, Tomé, por ejemplo, Talcahuano, para así evitar que los siniestros lleguen a zonas pobladas. Tenemos tres opciones y como siempre la última opción la dejamos para que ustedes puedan argumentar. Construcción de cortafuegos, por ejemplo, 30.6% de momento, limpieza de las áreas, es un tema vital eso, 53.5%, mejor acceso a agua y grifos. Buena gente de las que están afectados por el incendio en Viña reclamaban eso, que faltaban grifos en las propias poblaciones para acceder rápidamente al agua y con ello frenear la acción del fuego. Otra opción, más adelante leemos otra opción, las argumentaciones de todos y todas ustedes, 6.4%. Síganos siempre, arroba TV1 Noticias. Bien, lo hemos revisado durante toda esta mañana, se prevé para un rato más, cerca de las 7 de la tarde, iniciamos las transmisiones en conjunto con la Radio Universidad de Concepción, TVU, ¿para qué? Para el concierto de Navidad. Ya se encuentra dispuesto, lo ven en este dúplex, en esta pantalla dividida, a nuestro director de contenidos, Edgardo Vargas. Edgardo, ¿qué tal, cómo están? Desde muy temprano están todos los equipos dispuestos del canal para la transmisión. ¿Cómo va todo? Gusto saludarte, Williams. Efectivamente, ha sido una semana de mucha preparación, de harto trabajo para poder llegar a este día, en donde te digo que el sol está pegando bastante fuerte. 21 grados tenemos a esta hora en Concepción, vamos a llegar a los 24 y esta tarde, cuando ya comencemos las transmisiones, deberíamos estar en los 22, 23 grados, probablemente, una condición meteorológica espectacular para disfrutar de un concierto que vuelve a este emblemático lugar, al foro de la Universidad de Concepción, así que esperamos a más de 7.000 personas que puedan llegar durante esta tarde a disfrutar de este show que se ha preparado con mucho cariño y con harto trabajo también. Claro, desde muy temprano están nuestros equipos dispuestos en el lugar, ya vemos a tu espalda los tiros de cámara absolutamente preparados, también los drones. Digamos a la gente, para remarcar, tenemos noticias 6 y media, a las 7 aproximadamente comienza la transmisión, a las 8 el concierto dura, ¿cuándo aproximadamente? Aproximadamente una hora y media de música, son 13 temas, 13 villancicos, es un recorrido por Latinoamérica, un espectáculo que se ha preparado con diversas organizaciones. Está la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, reconocida en Chile y en el mundo, recordemos que este año 2022 tuvo incluso una gira a Génova, estuvo en Europa tocando, vamos a tener aproximadamente 50 músicos en escena. También tenemos al coro de la Universidad de Concepción, pero acompañado por un coro ciudadano de Chillán y Los Ángeles. En total son más de 100 coristas que van a estar aquí en el foro de la UDEC. Y finalmente está el BAFO UDEC, ballet folclórico de la Universidad de Concepción, compuesto por alumnos y alumnas de diversas carreras, con el apoyo también de exalumnos y exalumnas, son 14 en escena y va a haber un protagonista bastante particular. Se trata de Bartolo, quien va a ser la marioneta que va a guiar este viaje por los distintos países de Latinoamérica y se van a interpretar estas canciones, además acompañados de la danza. Ahora, tuvimos el privilegio, a propósito de la preparación, de estar en el ensayo general. El día miércoles fue el concierto en Chillán, el día de ayer fue el concierto, perdón, el miércoles en Los Ángeles y ayer en Chillán. Y está muy, muy bonito. Hacemos la invitación para que puedan venir las familias, porque de verdad es una instancia bien especial la que se va a vivir retornando este espectáculo a este lugar abierto, como siempre. Abierto a la ciudadanía, ¿cierto?, que es el campus Concepción de la Universidad de Concepción. Oye, lo otro importante a destacar, Galo, terminamos el año como universidad, como región, con dos eventos culturales de talla mundial, lo que fue la semana pasada el CHOF 2022 que bajó el telón y ahora terminamos con lo que pasó y mencionabas tú ayer, con la transmisión que hizo diario la discusión y también radio la discusión a partir de las 19.15 con el concierto de Navidad, en este caso vuelta al frontis de la catedral en la región de Niuble y ahora terminamos de mejor forma con el concierto de Navidad acá en el foro de la Universidad de Concepción. Ha sido un mes bastante movido de lo cultural. Sí, ha sido un año muy movido en todo ámbito para la Universidad de Concepción, en docencia de pregrado y posgrado, en lo que tiene relación con el emprendimiento, la innovación, también las actividades deportivas, mujeres campeonas en voleibol, el básquetbol campeón de la Copa de Chile y en el ámbito cultural, como yo te señalaba, esta gira de la Orquesta Sinfónica a Europa, el trabajo que ha hecho la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción también desarrollando este CHOF Festival de Ópera, ópera escogida además como el mejor evento operístico del 2022 a nivel nacional, lo que vivimos con Cabalería Rusticana y también con Pagliacci la semana pasada en el Teatro Bio Bio. Y hoy coronando un año intenso, un año de mucho trabajo y además ofreciendo este regalo, como es costumbre de parte de la Universidad de Concepción, a toda la ciudadanía. Hoy se espera que vengan miles de personas desde distintos lugares de nuestra región a disfrutar de este show. Les invitamos a que lleguen temprano, que puedan asegurar un buen lugar, un buen asiento. De todas maneras, el foro es algo clásico, característico y donde se ubiquen van a poder disfrutar. Incluso, si llega mucha gente, que es lo más probable, el equipo de la producción técnica ha instalado en el Prado una pantalla gigante. ¿De cuánto es la pantalla, muchachos, aproximadamente? De 6x4. 6x4 metros para que la gente que a lo mejor no esté en los primeros lugares, ¿cierto?, pueda también disfrutar de este show acá, de manera presencial. Un saludo también para el equipo de Zono, que es una productora local, que está trabajando también hace varios días y que ha acompañado a todo el equipo durante esta gira por la región del Bío Bío y también por la región de Ñule y que están trabajando intensamente para que todo suene y se vea impecable, así como nuestro equipo técnico también que está instalado en nuestros móviles aquí en el foro de la Universidad de Concepción. Bien, Carlos, dejamos hasta aquí este contacto. Más rato seguramente vamos a tomar contacto con Flavio, que anda muy cerca de ti, recabando detalles de lo que es la transmisión y lo que se prevé para las próximas horas. En este caso, recuerde, 19 horas, iniciamos la transmisión. A las 20 el concierto. Chao, Galo, que estés bien. Muchas gracias, William. Saludos para todo el equipo. Gracias por el apoyo y a toda la gente que nos acompaña esta tarde. Desde las 19, como tú decías, vamos a estar con la previa. Cerrando este año 2022 en el foro de la Universidad de Concepción porque vuelve el concierto navideño. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, Galo, nos vemos. Buenas tardes. Ahí estaba Galo Vargas, despachando desde el foro de la Universidad de Concepción en vivo con lo que se viene. Seis y media partimos con las noticias. 19 horas con la transmisión especial para iniciar con el concierto a las 20 horas. Aproximadamente una hora y treinta. Vamos a cambiar de tema. Vamos desde Concepción hacia Talcahuano. Seguramente, si siguió en nuestras redes sociales, está al tanto de lo que ocurrió. Hablamos definitivamente de lo que fue el lanzamiento al mar de la Antártica 1, botadura al mar, de este buque científico, industrial, emblemático. Es el más grande en la historia de Asmar y el más grande en la historia de la construcción de este tipo a nivel latinoamericano. Escuchemos este ambiente. 22.46 de la noche y el almirante Biel era botado al mar. Va a tener su central de operaciones o va a estar destinado a Punta Arenas directamente. Y durante todo este tiempo se van a hacer, obviamente, pruebas de mar. Fue un trabajo de cinco años y, entre otras cosas, implicó capacitaciones a nivel nacional y en el extranjero de todos los profesionales y las profesionales que fueron parte de este proyecto. Ayer se señalaba que iba a llegar el presidente Boric. Esa situación no ocurrió. Llegó en su representación la ministra de Defensa, Maya Fernández. Escuchemos de inmediato declaraciones, precisamente, entre ellas, de la propia ministra. Quiero felicitar nuevamente a los trabajadores y trabajadoras, a Asmar, a la Armada. Creo que esta es una gran noche para nuestra patria. Creo que lo que ha ocurrido aquí, creo que a todos nos ha emocionado. Así que, y bien lo decían, lo dijeron los admirantes, los discursos, vamos a tener cada vez más el rompehielo que va a permitir no solo soberanía, sino también permite rescate, apoyo logístico y a la ciencia. A propósito de la madrina, una gran científica, creo que es un aporte país al medio ambiente, a la ciencia. Así que estamos muy orgullosos de esta noche. Yo creo que todos nos emocionamos. Esta inversión que supera los 210 millones de dólares, ¿va a permitir eso? Permitir consolidar este astillero constructor con la construcción de embarcaciones y de buques que tienen una gran dimensión como el que hoy día vemos. Hoy día la proyección de Asmar es continuar con esta construcción naval y ya se avizora lo que es el proyecto Escotillón 4, que fue un corte plancha que se hizo hace unos meses atrás y con esto poder garantizar el funcionamiento permanente de Asmar y también la mantención, ya sea en construcción como en mantención naval y generando puestos de empleo directo que, como ya les decía, son 600 solo en este astillero constructor. Agregando información que entregaba el alcalde, el buque, que ustedes están viendo en esta imagen, que es bastante llamativa, no teníamos algo así en años, de hecho desde la década del 60, este es el buque y el proyecto más grande de Asmar. Digamos que el buque es el resultado de un codiseño entre Bart Marine, la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Asmar, armada en este caso, implicó una etapa de diseño básico de tan solo, en realidad, esto explica de lo grande del proyecto, a eso voy. 22 meses de trabajo, periodo en que se generó una alta transferencia tecnológica y de conocimiento colaborativo entre las partes. Esa hermosa imagen, esa que acabamos de revisar. Vamos con otra temática, bastante preocupante y tiene relación bastante con lo que preguntamos en nuestra encuesta del día de hoy, este incendio que lamentablemente destruye más de 500 casas en Viña del Mar, hay una persona fallecida, todo un plan dispuesto y balances continuos de la UNEM, y se espera que a cerca de las 19 horas haya ya un balance consolidado, un concreto de los niveles de afectación, y ya la gente necesita ayuda rápidamente. Nosotros, a consecuencia de esto, reporteamos una serie de temas y cómo esto nos puede repercutir a nivel regional, y claro, tenemos muchas casas y poblaciones en cerros como Tomé, Talcahuano, aquí muy cerca de nosotros también. Entonces, la preocupación está en cómo llegar, qué cosas, situaciones, o mejorar para la llegada, por ejemplo, rápida de bomberos. Camila Lagos, en ese sentido, se encuentra en la comuna de Talcahuano, tengo entendido, y nos despacha de estas circunstancias, cómo se están preparando, cómo lo vive la gente, a consecuencia de lo ocurrido, lamentablemente, en Viña del Mar. Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con la noticia en desarrollo de Viña del Mar, por este incendio que hasta el momento ha afectado a 130 viviendas, esos son los datos preliminares que se manejan, oficiales que ha entregado la municipalidad. En la mañana se hablaba de un fallecido, pero hace poco la ministra Toad dio a conocer la información de que una segunda persona también habría fallecido, y hasta el momento se conoce de 30 lesionados, todos de carácter leve. En relación a esto, también quisimos hacernos cargo de lo que ocurre acá en la región, precisamente porque tenemos distintos cerros que están próximos a vegetación, en donde las casas están bastante cercanas unas a otras, en donde hay bastante riesgo de incendios forestales, también ya hemos venido hablando de este tema por harto tiempo, hemos mencionado que esta temporada se ve bastante compleja, la semana pasada tuvimos varios focos de incendio también acá en la región, en Tomé, en San Pedro, también en Florida, entonces es un tema sin duda de mucha relevancia en estos momentos. En relación a lo mismo, me gustaría que pasemos a escuchar algunas declaraciones. En estos momentos nos encontramos con una alerta temprana preventiva, con altas temperaturas, fortes vientos, lo que podría también significar la probabilidad de ocurrirse en incendios forestales. Por lo tanto, bajo ese escenario, estamos realizando campañas preventivas para difundir el mensaje de prevención a toda la ciudadanía. Este fin de semana, dado a las altas temperaturas, en la provincia de Concepción, y en realidad en la región del Vío Urigo, el llamado es a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de la región, es atender una conducta, la autoprotección preventiva, no están permitidas las quemas, es necesario que todas las actividades al aire libre que quieran realizar nuestros vecinos estén ajenas, estén alejadas a la generación de incendios. Les costaría subir a los vehículos que son muy pesados, en una oportunidad en el cerro La Unión que está al lado nuestro, hubo un incendio. Yo le pedí al comandante, como lo ubicaba el señor Echeverry, que si podía subir el carro por acá y atacar de acá arriba, el incendio hacia abajo. Y me comunica él, no se puede subir porque si sube el carro lo voy a reventar, lo voy a echar a perder y se nos va a ir un carro. Obligados los voluntarios tiran mangueras de casi una cuadra hacia arriba para poder llegar al lugar del incendio. Tenemos dos grifos y uno que está muy abajo y eso los complica, porque acá si llegara a haber un incendio de este lado, en tirar las mangueras y llegar acá a los bomberos es muy difícil. Necesitamos un grifo más acá y ojalá que se pudiera conseguir un poco de manguera para poder entrenar a los niños como cadetes. Porque, como le digo acá, el acceso es muy malo. A veces hay muchos vehículos en el camino y nos sube el, ¿cómo se llama? Los bomberos. Cuestan mucho. Como mencionaba, esta es una temporada que se proyecta compleja, ya lo ha dicho, CONAF y también es importante recalcar que el 99% de los incendios forestales se producen por acción humana, no necesariamente con intencionalidad, también puede ser negligencia, accidentes, pero en el fondo se produce por causa de alguna intervención del ser humano, por lo tanto, la prevención en estas situaciones es esencial. También poder realizar, por ejemplo, cortafuegos, organizarse con los vecinos para poder mantener limpias las zonas de vegetación y así poder disminuir el riesgo de incendios forestales. Acá también en la zona tenemos, por ejemplo, el caso de la agüita de la Perdiz, también hemos hablado de ello anteriormente, en cómo se organizan los vecinos, los incendios que han ocurrido en otras ocasiones. Recordemos la temporada muy compleja que tuvimos en el 2017, también con los incendios en Hualqui y en distintas zonas. Entonces, es un tema muy complejo que hay que tener presente, que hay que prevenir y, como les decía anteriormente, organizarse. Vamos a continuar entregando más información, seguramente, porque, como les comentaba, todo esto es una noticia que se sigue desarrollando. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias, Camila, por ese informe. Vamos a ampliar, obviamente, con la voz de los expertos en torno a recomendaciones en ese sentido a la gente que vive en estas zonas altas, en los cerros y que nos tienen bastante preocupados con lo que está ocurriendo en Viña del Mar. Ya se encuentra con nosotros Juan Antonio Carrasco, presidente de EFESUR. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, William? Gracias por la invitación. Sé que ha sido una jornada bastante rápida. Viene llegando de Cabrero en algo muy relacionado con lo que vamos a conversar, en este caso, el puente ferroviario y el tema Vivo Tren. Así es, así es. Venimos de Cabrero de tener una reunión junto con el municipio de Cabrero, de Yumbel también y otras autoridades para poder generar una mesa de trabajo para aumentar la conectividad ferroviaria con esas comunas. Así que ahí hay un plan, un trabajo ya que comenzaremos a partir ya de estas próximas semanas como actores regionales impulsando el tren en la región. ¿Y qué se puede adelantar de esta reunión? Bueno, primordialmente se acordó una mesa de trabajo. Lo interesante es que es una mesa de trabajo que es multisectorial, no solamente son los municipios sino que también EFE participa del día uno en la elaboración de potenciales mejoras del acceso ferroviario de estas comunas pero también de cómo incorporar la dimensión cultural de los terrenos que actualmente tiene EFE de las estaciones, de integrar mucho más el modo ferroviario a la vida de estas comunas pero también de las necesidades muy importantes que tienen estas dos comunas de acceso a Concepción y a Santiago. Esto va a formar parte de una estrategia entonces. Sí, exactamente. Hay un trabajo que hay una mesa técnica y una mesa también política donde vamos a la idea es poder elaborar junto con el gobierno regional junto con las autoridades provinciales y regionales y con los municipios ciertas iniciativas en distintos ámbitos para ojalá poder buscar un mecanismo de financiamiento y en lo posible ir avanzando en esa conectividad. Con respecto al tema biotreni plan de contingencia al menos mediáticamente quedó o dio la impresión de que no había un plan de contingencia un plan B para enfrentar situaciones de este tipo y que todo se fue desarrollando o enfrentando conforme iban desarrollándose las cosas. ¿Hay algo de eso? ¿Existió siempre un plan o estrategia para enfrentar situaciones de este tipo? Bueno, la verdad es que nosotros estamos conformes con el trabajo que se fue realizando desde el día 1 en términos primero que nada de que funcionaron los protocolos de seguridad en el fondo apenas se detecta este golpe como se le llama en términos ferroviarios se activan todos los distintos protocolos ya establecidos para poder generar una mejor seguridad. Esta no es la primera contingencia que sufre biotreni por lo tanto hay una preparación y hay una cierta planificación previa en términos de cuál es el modo operandi. Prueba de ello es que ya en la tarde de ese día estaban los buses funcionando y se estaba generando todo el paliativo necesario para el biotren y aún más una cosa que nos tiene satisfechos pero que también es un desafío importante es que en términos globales hemos transportado desde el momento de la contingencia más de 230 mil personas y la demanda de biotren incluyendo todas las dimensiones estacionales no ha disminuido de manera importante o sea hay un respaldo importante de la ciudadanía en ese ámbito y bueno ahí está el desafío también de continuar cumpliendo con las expectativas que tienen ellas. ¿Cuál es el peor escenario que se podría dar? Hay un plazo de 60 días para intentar reparar o trabajar una solución concreta ¿cuál es el peor escenario que se podría dar? A ver nosotros hemos planteado que el puente ferroviario va a estar cerrado al menos 60 días considerando que ese es el plazo técnico para poder reparar la cepa dañada y para poder también tener la claridad en los próximos 30 días acerca de la condición completa del puente y una vez que hayamos tenido primordialmente estos estudios asociados a estos 30 días vamos a tener una mayor claridad respecto al horizonte temporal en donde podamos dar inicio nuevamente a las operaciones del puente por lo tanto es difícil en este momento poder señalar algún escenario de esa naturaleza lo fundamental es que nosotros tenemos que tener la principal certeza de que una vez que se abre la operación ferroviaria cumple con los estándares de seguridad necesarios y para ello yo creo que la principal claridad la vamos a tener luego de este estudio de 30 días en donde vamos a poder analizar la condición estructural del puente y las condiciones necesarias para poder reabrirlo a la operación pero ya existe un plan B en el caso que los plazos no den y tengamos el puente ferroviario suspendido de todo tipo de tránsito por más de 60 días absolutamente esa es nuestra nuestra labor y nuestra responsabilidad ya en estas semanas y en las próximas vamos a elaborar en el fondo todos los escenarios posibles operacionales de tal manera que en la eventualidad de que el tren de que la operación ferroviaria por el puente no esté abierta durante marzo podamos tener las condiciones operacionales necesarias para que las personas puedan movilizarse de la manera como lo requieren y eso implicaría ¿cuál escenario? sé que están trabajando lo tengo claro pero ¿cuál sería ese eventual escenario que podría paliar en algo la suspensión de aquí a marzo del tránsito por el puente ferroviario? bueno eso implica reforzar el trabajo operacional que se ha hecho en términos de buses en términos de la cantidad de buses necesaria en términos de buscar otras alternativas operacionales hay un trabajo que es muy complejo pero que es factible de realizar en términos de por ejemplo coordinación con la serie de transporte y con los otros organismos competentes porque por ejemplo hay dimensiones incluso técnicas pero que son relevantes la semaforización por ejemplo la habilitación de vías exclusivas eventualmente la habilitación de otros potenciales servicios no solamente en términos de esta suerte de bucle que estamos haciendo entre Juan Pablo II y Concepción todas esas dimensiones se están trabajando de tal manera de poder estar preparados desde ahora para un escenario en donde no pongamos tener el puente ferroviario operando durante marzo porque es nuestra responsabilidad tener todas estas alternativas por supuesto que preparadas a priori cuando hablamos de daños de la cepa 11 para que la gente lo pueda entender ¿qué tipo de daño presenta la cepa? Bueno el daño lo que sabemos hasta este momento es lo que hemos reportado en términos de que tenemos este impacto que sufrió el producto de un árbol y además el que hay un nivel de socavación generalizado del río ¿eso a raíz de las obras que se están construyendo del nuevo puente podría tener relación con eso directamente? Bueno esa es una materia que vamos a ser capaces de responderla de buena manera al final de este estudio de los 30 días Pero no se descarta estuvimos acá con un ingeniero de la Universidad de Concepción y se barajaba también esa alternativa eventual Bueno nosotros tenemos el privilegio de contar con Oscar Lengue De hecho están participando con Oscar Lengue Exactamente en los estudios porque aquí se requiere un conocimiento relevante del río y en ese sentido y de estas condiciones técnicas asociadas y también de los otros especialistas como Tomás Genderman en los temas estructurales una vez que tengamos el panorama completo podremos tener una idea mayor de lo que ocurre en este momento lo que estamos concentrándonos es en la reparación de esta cepa 11 y en el fondo en el diagnóstico completo del resto de la estructura Hoy viernes 23 de diciembre ¿en qué fase se encuentra esta etapa de análisis de reparación o de revisión de la cepa? Bueno la revisión comenzó a principio de esta semana por una empresa internacional reconocida en otros temas que es Guinness que es una empresa española que ya ha trabajado también en este puente por lo tanto hay cierto enojado y ha ganado y la idea o la expectativa es tener de aquí a unas tres semanas y media cuatro semanas más un diagnóstico asociado por ahora lo que también lo que está haciendo es el trabajo en paralelo con la cepa 11 para poder en fondo que quede las condiciones estructurales necesarias para que pueda tener una buena condición estructural del puente Don Juan Antonio relacionado con este tema yendo un poquito del aspecto técnico hemos tenido una serie de invitados consejeros parlamentarios analizando conectiva y cosas por el estilo y han renacido dos opciones una un segundo puente ferroviario dos la opción metro ¿cómo se baraja? ¿cómo lo ve EFE estos escenarios y eventualmente o participar o cómo mirar o concretar una de las dos iniciativas o apoyarla en definitiva? Bueno nosotros reconocemos que hay una deuda importante en la infraestructura de la región que es una deuda heredada que lleva muchos años y por lo tanto hay un desafío importante que esta crisis también pone desde manifiesto y que tiene que ver con una necesidad importante de avanzar en la infraestructura del ferroviario y por ejemplo en el caso del estudio del metro de Concepción que lo está entiendo lo va a comenzar a elaborar el Ministerio de Transporte nosotros obviamente vamos a un actor clave apoyando eso ya se va a comenzar a elaborar entiendo que está en proceso de ello las otras iniciativas como por ejemplo este segundo puente que se plantea ferroviario o otras cosas por ejemplo asociadas al acceso a norte que también tiene que ver con cómo reforzar nuestra infraestructura logística ciertamente están dentro de las prioridades de seguir avanzando en términos no solamente de estudios sino que de iniciativas claves para el futuro yo creo que esto pone de manifiesto que tenemos que seguir avanzando y hacernos cargo de esa deuda histórica que tenemos como región también en infraestructura bien don Juan Antonio Carrasco presidente de EFE Sur gracias por estar con nosotros ha tenido una agenda bastante apretada sobre todo hoy día viene llegando de esta reunión de Cabrero gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto bien muy amable y con don Juan Antonio Carrasco de EFE nos vamos a una pausa luego volvemos con más noticias gracias de la primera a la tercera edad hay un plan de diferencia y Mundo Móvil tiene el perfecto para ti pórtate a Mundo Móvil con más gigas o más minutos por solo tres mil cuatrocientos noventa pesos en tu mundo punto CL o llamando al seiscientos nueve mil cien novecientos te la hacemos simple escanea nuestro QR deja tus datos y te llamaremos enseguida oferta válida solo para nuevas contrataciones pórtate bien pórtate a Mundo tienes que vivirlo regresa al Foro UDEC el tradicional concierto de Navidad la Universidad de Concepción a través de su corporación cultural invita a la comunidad a disfrutar de una mágica aventura navideña junto a la orquesta sinfónica y coro UDEC el ballet folclórico Bafo UDEC y el coro ciudadano de Chillán y Los Ángeles bajo la dirección del maestro Rodrigo Tapia este viernes a contar de las diecinueve horas disfruta en vivo de la programación especial de Medios UDEC y a las veinte horas la ruta de Bartolo el último rey mago un recorrido musical al ritmo de villancicos latinoamericanos concierto de Navidad desde el foro UDEC presentado por Itaú y Lotería Este lunes 22 horas la vida es corta competimos mucho trabajamos muy fuerte ya sea como jugadores el cuerpo técnico y se ve reflejado la cancha yo creo que son los resultados que uno busca que no siempre se ven desde que volvió el básquet ganaron Copa Chile no primero Liga Nacional Liga Nacional después Supercopa no si Supercopa Liga Nacional Supercopa y ahora Copa Chile y ahora Copa Chile era el que nos faltaba que habíamos perdido dos finales de Copa Chile estaba un poco esquiva estaba ahí si haciéndonos ahí la finta pero la alcanzamos a pillar yo siempre lo he dicho para mi la Universidad de Concepción es el mejor equipo en lo que respecta al básquetbol profesional en Chile yo creo que aunque algunos digan que no yo creo que la gran mayoría le gustaría estar acá yo fui futbolista hasta los 15 años no te puedo creer si hasta los 15 años allá en en Cerro Navia ya me sorprendiste o sea me esperaba yo dije va a ir a reírme para cada un rato para hacerlo bien y me mandaste este mensaje como tú dices y como yo le decía Mariana es mi pilar la persona que más admiro y mi hija mayor que importantísima no se le escapaba aquí la vida es corta nuevo programa nocturno con Galo Vargas este lunes 22 horas a través de TVU y sus multiplataformas 14 con 37 y en nuestra intención de seguir conociendo de las realidades que están viviendo las diversas comunas de la región del Bío Bío no tan solo en el tema por ejemplo incendios forestales sino en lo que tocábamos recién con el presidente DF en conectividad ya se encuentra con nosotros la alcaldesa de Cura en Ilaue Ana perdón Alejandra Burgos alcaldesa ¿qué tal? ¿cómo está? gracias por este contacto hola muy buenas tardes muchas gracias por la invitación casi se confunde ahí con Ana de Santa Juana sí compañera muy queridas hay un tema bastante preocupante hemos ido viendo durante todo este último mes por sobre todo cómo están viviendo las zonas alejadas de los grandes centros urbanos temas como por ejemplo cómo están viviendo la inflación qué está pasando con la conectividad un tema súper complejo en ese sentido qué fotografía podríamos realizar de lo que está viviendo Cura en Ilaue hoy diciembre sí bueno esta crisis por la que estamos viviendo que estamos atravesando posterior a la pandemia y también una gran crisis económica golpea principalmente aquellos que son más vulnerables y en ese sentido hemos vivido momentos bien complejos en los cuales vemos dificultad en la recuperación de fuentes de trabajo por ejemplo que se perdieron durante la pandemia y que no ha sido posible de recuperar y también otras cosas que se han dado posteriormente como por ejemplo las bajas en la producción forestal y su impacto en el empleo local lo que ha significado que muchas personas hayan intentado por otra vía conseguir su sustento la inflación es un tema pero cuando no tiene absolutamente ningún ingreso la verdad es que pasa a ser mayor aún la dificultad por eso para nosotros es tan importante el trabajo que se puede hacer con las instituciones a nivel nacional a nivel regional también vimos con mucha preocupación la baja el bajo reajuste que tuvimos en el área de salud y en educación mucho más bajo aún y nos complica nos complica a nivel local porque como ustedes saben la Contraloría ha definido que este año además los funcionarios que prestaban servicios honorarios van a tener que ser traspasados a contrata lo cual implica un mayor uso de recursos y los recursos que vienen desde el nivel central no lo permiten por lo tanto el esfuerzo que va a tener que hacer cada municipio va a ser mucho mayor con los recursos ya escasos esto nos deja en una bastante mala situación especialmente a los pueblos chicos alejados de los centros urbanos más grandes porque nosotros no recibimos muchos otros ingresos por otras vías y es ahí donde entonces surgen varias interrogantes cómo lo vamos a sostener en el futuro cómo vamos a hacer que el modelo productivo la matriz productiva del territorio vaya cambiando son diversas las vías por las cuales estamos buscando financiamiento para poder ir cambiando nuestra matriz productiva y no dependamos tanto de factores tan externos como lo que estamos viendo hoy con esta crisis grave de la economía no solo a nivel local a nivel nacional entendemos que también es el mismo punto pero se vive todos los días se vive todos los días y en ese mismo sentido las herramientas estatales son suficientes son insuficientes por lo que se está viendo absolutamente ha habido algún tipo de acercamiento con la delegación con el gobierno regional pensando en el presupuesto del próximo año en hacer llegar nuevos proyectos planes para una zona que ha sido bastante compleja en la provincia de Arauco y comunas como ustedes viven problemas económicos estructurales en ese sentido ¿hay algo de eso? ¿de instalar nuevas políticas públicas concentradas en lo que cada comuna necesita? Con la delegación presidencial hemos tenido bastante trabajo especialmente con la Ceremi de distintos rubros que nos pueden permitir ayudar a avanzar hacia allá también con la Subsecretaría de Desarrollo Regional porque son quienes finalmente nos pueden colaborar con áreas en las que los municipios pequeños tienen dificultades especialmente y hemos tenido un proyecto piloto que fue impulsado a raíz de una reunión que tuvimos con el Subsecretario del Interior hace bastantes meses recién iniciado el periodo de gobierno del presidente Boric nos reunimos para poder abordar algunas de estas materias y algunas de estas crisis que veíamos ya inminentes y se nos facilitó se nos ayudó en conseguir apoyo de parte de profesionales que nos permitieran hacer más rápida la formulación de proyectos yo creo que eso ha permitido tener algunas certezas para el próximo año ahora en donde nosotros sentimos o al menos es el caso de Curanilagüe y entiendo que también varios de mis colegas de las comunas pequeñas es en la actualización de los presupuestos de nivel central como por ejemplo el fondo común municipal este fondo es un fondo que permite a los pueblos más pequeños tener una mayor holgura cuando se vienen periodos críticos como este y por ejemplo tener iniciativas locales que absorban mano de obra que absorban este tipo de situaciones que son críticas y que podrían superarse en el futuro pero que entonces necesitamos estas etapas intermedias y es ahí donde sentimos que todavía no tenemos una señal tan clara lo mismo con las actualizaciones de las subvenciones a través de salud y educación en eso tampoco hemos tenido tanta claridad sin embargo el trabajo que hemos podido realizar con los seremis y la delegación regional también provincial ha sido bastante buena donde yo siempre pongo el foco es en las grandes obras que han quedado en una situación incierta y que por lo tanto también implican problemas en el empleo a nivel local como son obras como el eje cívico acá en Curanilagüe que son de responsabilidad del Serviu o el puente que se había adjudicado a la empresa Claro y Cuña todos sabemos lo que sucedió ahí y son personas son familias completas que dependían de ese trabajo y que hoy día no tienen esa posibilidad ¿cuántos puestos de empleo se perdieron ahí alcaldesa? en el caso del mar si nosotros sumamos ambos proyectos que son de Serviu perfectamente podríamos sobrepasar los 100 empleos y eso para una comuna pequeña es bastante es mucho entonces ese tipo bueno y una serie de otras cosas que han hecho que por ejemplo proyectos que se hayan licitado hayan quedado desiertos y eso tiene que ver no solo con que seamos comunas pequeñas sino que además compartimos este territorio que está en zona de excepción y que hace que muchas empresas suban los costos por el hecho de estar en una zona de riesgo Curanilagüe no lo es tanto y la verdad es que el centro de la ciudad y el sector urbano no lo es para nada sin embargo las empresas tienden a extrapolar digamos lo que sucede en el resto del territorio también para acá y entonces perdón termine de idea no hay problema si no digo que entonces este problema de mano de obra que habitualmente se está utilizando en distintos proyectos hoy día ha quedado sin esa posibilidad y por lo tanto es ahí donde los proyectos locales de desarrollo local pueden permitir absorber esa mano de obra al menos por un tiempo temporal digamos y luego una vez que se reactiva la economía a nivel nacional poder volver a incorporarse al mercado tradicional estamos hablando con la alcaldesa Alejandra Burgos de Curanilagüe alcaldesa que pasa con el tema de los piques ilegales hace 10-15 años atrás era regularmente conocido lamentablemente de muchos accidentes con víctimas fatales en la provincia de Arauco en Curanilagüe también en Levo en qué situación se encuentra hoy cuántos piques se están trabajando de forma ilegal o esa situación ya no ocurre en zonas mineras es imposible que no no tengamos alguno que otro caso yo en ese sentido hay que ser muy responsable en entender de que esto es una práctica tradicional somos territorios que vivieron por varias décadas del carbón y por lo tanto mucho de ese conocimiento se transfiere a las nuevas generaciones y hay varias generaciones que han vivido eso por lo tanto la actividad irregular es algo que puede suceder yo no tengo un catastro actualizado de eso porque es un trabajo que realiza Cerna Geomin sin embargo sí tenemos preocupación por el hecho de que acá funcionaba una oficina que se llama PAMA en esta oficina se le prestaba colaboración precisamente a estos productores que son pequeños productores que por lo tanto tienen dificultades para poder realizar estas actividades productivas de manera segura que finalmente lo que uno quisiera evitar ¿no es cierto? que hayan accidentes y esas cosas por lo tanto nos preocupa que este proyecto que desde el Ministerio de Minería aún sigue siendo financiado por eso se financia el arriendo de la oficina sin embargo los profesionales que son a través de fondos de desarrollo regional FNDR no están siendo financiados por lo tanto varias de esas actividades que son hoy día irregulares podrían implicar un riesgo para la salud y para la seguridad de las personas que trabajan allí y cuando estamos en crisis evidentemente ese tipo de trabajos tienden a estar más presentes porque no hay muchas más opciones por lo tanto las personas buscan en qué parte poder trabajar ahora qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto bueno hemos venido trabajando con la Ministra de Minería hemos estado conversando en un par de oportunidades personalmente con ella y también con el Ceremi de Minería en varias oportunidades para tratar de modificar un poco el uso del carbón o más bien la extracción del carbón para labores productivas sabemos que la matriz energética nacional cambió que no se va a requerir más carbón para ser incinerado con todos los residuos que ello conlleva pero sí sabemos que existen otros usos del carbón y es ahí donde nosotros queremos incorporarnos para que en el futuro todas estas actividades irregulares que conllevan un riesgo para las personas que allí trabajan podamos irla reduciendo ahora qué es lo que podemos hacer actualmente así como en el día a día en el cotidiano sin pensar tanto en el largo plazo sino más bien en lo que podemos hacer en lo cotidiano nosotros hemos estado solicitando al CERNO que se pueda ser presente también que se puedan reactivar estas actividades de prevención que se hacían a través de la oficina PAMA para que no tengamos algún algún hecho que lamentar producto de una actividad que finalmente es económica y que en estos tiempos por supuesto que se hace más necesaria que nunca bien alcaldesa gracias por retomar y tomar este contacto digo retomar porque teníamos considerado hacerlo el viernes recién pasado pero por problemas técnicos no pudimos realizarlo desde ya gracias por aceptar esta invitación a conversar virtualmente con nosotros y tratar estas temáticas importantes de trabajar no solo todo se concentra acá en Concepción Talcahuano Chihuayante sino también hay que tener una amplia mirada sobre todo en el mundo periodístico gracias por estar con nosotros y que tenga una feliz navidad gracias a ustedes muy feliz navidad a todo el equipo de TVU y a todas las personas que ven el canal yo solamente esperar que este 2023 venga cargado de buenas noticias de buenas noticias para la gente y desde los distintos pueblos que componemos la región del Bío Bío podamos hacer una sola fuerza la región la región requiere de cada uno de nosotros así que me parece que el trabajo que hacen ustedes es maravilloso en ese sentido muchas gracias y que tengan una muy linda navidad bien gracias alcaldesa ahí estuvo con nosotros la alcaldesa de Curanilagüe vamos a seguir hablando sobre y lo tocábamos tangencialmente con la alcaldesa el tema económico y sobre todo el tema económico el tema de las estafas económicas se está fiscalizando no tan solo el transporte no tan solo qué pasa con las luces navideñas sino también las estafas en ese sentido bancarias económicos lo hemos dicho bastantes veces si va a ir al centro de Concepción de Curanilagüe a hacer compras no lo haga con dinero efectivo lleno en los bolsillos si va a utilizar tarjetas vaya cambiando regularmente las claves recomendaciones en ese sentido que también entrega nuestra periodista en la siguiente nota Camila Lagos así se ve el centro de Concepción a días de Navidad gran número de personas que buscan regalos y compras de último minuto los delitos económicos aumentan en estas fechas es por eso que la prevención es clave si es que reciben mensajes de texto o de otra forma con links que son links que no reconocen de ninguna página por favor no hacerles click si es que vienen a un banco como esta institución en la que estamos a retirar dinero en grandes cantidades por favor tomar todas las precauciones de no ser seguidos de no estar siendo observados cuando una persona se ve afectada a proporcionar sus claves cuando es él el que pincha una página de internet clonar por un banco lo cual nosotros lo definimos como phishing hace finalmente que sea el usuario quien participe en este modo operandi liberando muchas veces responsabilidad a las entidades financieras que siempre otorgan ya de seguridad hacia los propios usuarios no son solo clientes quienes se ven afectados comerciantes también toman medidas para protegerse como cámaras de seguridad y lectores de billetes para detectar falsificaciones Javiera es encargada de ventas en esta papelería ubicada en Galería Italia las estafas son una de sus preocupaciones a la hora de atender al público el tema de las estafas generalmente lo trabajamos más por internet que a veces como que tratan de ocupar nuestro nombre más que nada se da cuando hacemos concursos que le dicen a la gente oye te ganaste el concurso danos tus datos y nosotros publicamos en todas nuestras redes sociales lo hacemos en vivo y siempre comentamos cuál es nuestra página oficial que nosotros nunca les vamos a pedir datos bancarios a ellos el plan navidad segura lanzado el 29 de noviembre contempla también el aspecto económico hasta la fecha el balance de procedimientos realizados es positivo esperamos tener un balance total más completo los primeros días de enero pero sin duda los resultados están a la vista son resultados positivos más de 102 detenidos más de 800 controles vehiculares 450 infracciones hasta el día de hoy todavía están en ejecución con dos turnos diarios de personal que refuerza territorialmente a las comisarías de las principales comunas de la provincia de Concepción y Talcahuano clonación de tarjetas y uso indebido de claves son dos de los delitos más comunes que han ido en aumento la recomendación es a prevenir y a no gastar tanto dinero en estas fechas para disminuir las oportunidades de caer en estafas la última recomendación es actuar con prudencia austeridad moderación y racionalidad seamos racionales para gastar pensemos en lo que viene a futuro conocer el tipo de delitos más prevalentes y tomar medidas de precaución es esencial no solo en estas fechas sino que durante todo el año prevenir informarse es trascendental prevenir informarse y también denunciar ojo con eso también vamos a retomar contacto de nuevo con el foro de la Universidad de Concepción recuerden a partir de las 19 horas se inicia la transmisión de nuestro canal también de la radio Universidad de Concepción del concierto de Navidad se cuenta en algún punto del foro de la Universidad de Concepción ya estábamos con Edgardo Vargas al inicio de nuestro informativo ahora tomamos contacto con Flavio Araneda para encontrar los detalles de cómo va a ser la transmisión en este sentido como nuestro equipo técnico y humano se prepara desde muy temprano para llevarle a sus casas la transmisión de este concierto ¿Cómo estás Flavio? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes me encuentro en el foro de la Universidad de Concepción donde estamos ahora a puertas del concierto Navidad vuelve cierto este icónico y tradicional concierto de nuestra casa de estudios tras dos años producto de la pandemia por el coronavirus pero esta historia no comienza hoy sino que comenzó ya en Los Ángeles cuando el pasado miércoles cierto en la Plaza de Armas se realizó a las 20 horas el concierto también de Navidad y también ayer también después de las 20 horas se presentaron en la Catedral de Chillán la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción junto al Ballet Folclórico Bafodec se van a presentar en un rato más cierto a las 20 horas acá en el foro de la Universidad de Concepción en el tradicional cierto concierto de Navidad que este año vuelve con villancicos latinoamericanos pero para entrar en más detalles de lo que va a suceder acá nos acompaña el productor general de Televisión de la Universidad de Concepción don Juan Carlos Kohler que están armando cierto tras bambalinas la producción la ecualización cierto don Juan Carlos sobre este concierto de Navidad que vuelve cierto producto de después de la pandemia cierto estuvo pausado pero ahora toda la comunidad universitaria la comunidad penquista está muy ansiosa expectante y a pesar de que la lluvia trajo un poco de pausa incertidumbre ya está todo más menos montado para este concierto de Navidad 2022 don Juan Carlos así es como tú dices Flavio después del 2019 que hicimos la última transmisión producto de la pandemia obviamente bueno esto es un clásico ya en la universidad el concierto de Navidad aquí en el foro y el canal obviamente hemos estado en todas las transmisiones ya anoche también estuvimos trabajando un poco las instalaciones hoy estamos haciendo los ajustes de cámaras sonidos que sea un poquito más tarde va a ser y el canal vamos a participar alrededor de más de 20 personas en la puesta de escena digamos entre los técnicos camarógrafos los conductores productores qué sé yo esperamos que este sea un evento atractivo nuevamente para el público y que este foro realmente se llena y la gente lo disfruta mucho y el canal siempre como te digo ha estado presente en estas transmisiones ojalá que resulte todo muy bonito para la gente muchas gracias Juan Carlos de seguro va a resultar todo bien lo dejamos porque están probando cámaras sonido iluminación y como les contaba claro ayer precipitó durante la primera jornada cierto el primer día del día jueves acá en gran parte del Gran Concepción sin embargo eso no fue obstáculo para seguir adelante con la puesta en escena esto toda la indumentaria hay un sistema de iluminación especial un sistema de amplificación también exclusivamente dedicado y como también va a ser la puesta en escena de la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción vienen con sus propios también técnicos para dar una mayor eficiencia cierto al espectáculo que hoy usted y ustedes también van a poder disfrutar desde las 20 horas acá en el foro de la Universidad de Concepción la invitación está hecha en esta previa de la Navidad 2022 aquí en la Universidad de Concepción gracias Flavio informe detallado también con lo que hacía Edgardo Vargas nuestro director de contenidos al inicio de nuestro noticiero recuerde hoy las noticias van a las 6 y media de la tarde a las 7 se inicia la transmisión multiplataformas de TVU en conjunto con la radio Universidad de Concepción del concierto que se inicia a las 20 horas dejamos hasta aquí esta edición de viernes 23 de diciembre de TVU Noticias Tarde somos Información contamos historias chao que estén muy bien TVU Noticias Tarde